Hola, bienvenidos al módulo 3, Desarrollo de Experiencias de Aprendizaje Móviles Basadas en Realidad Aumentada. En esta sección conocerán las herramientas que vamos a utilizar para generar experiencias de realidad aumentada en el móvil. Una de ellas es Metaverse, una interesante herramienta digital que nos permite generar secuencias de una experiencia de aprendizaje con esta tecnología. Podemos incorporar también geolocalización, podemos generar trivias, podemos usar el banco de elementos en 3D, imágenes 3D, videos 3D, imágenes o videos en 360, por ejemplo. Entonces tiene una riqueza de elementos que contiene la herramienta, pero que también podemos incorporarlos. Finalmente, esta herramienta nos genera un código QR, para lo cual deben ser leídas por el celular para poder experimentar. Otra herramienta, como aquí vemos, esta es una ruta de esa experiencia de aprendizaje. Bueno, lo que necesitamos, más allá del uso de la herramienta, es bastante creatividad y sobre todo definir un propósito sobre qué temas, sobre qué capacidades o competencias nos va a ayudar estas aplicaciones a desarrollar en el aula. Otra segunda aplicación que vamos a ver en el curso se llama BleepArt. Es una aplicación donde yo puedo cargar un material que luego va a tener una versión impresa. Puede ser, por ejemplo, la portada de una revista en digital. Y sobre ello voy colocando los elementos de realidad aumentada que irán apareciendo. Luego tenemos como tercera, es una combinación de diversas herramientas. Entre ellas tenemos el MergeCube, que es una forma, es un cubo, en la cual se despliegan y se muestran estos elementos de realidad aumentada. El MergeCube se puede comprar en Amazon, el cubo, este cubo. Nosotros vamos a hacerlo de una manera algo más manual, es decir, vamos a generar nuestro cubo a través de un impreso y lo armaremos. Luego, con Miniverse, vamos a encontrar elementos tridimensionales para crear una experiencia en ese MergeCube. También, para poder llegar a niveles de personalización y funcionalidad, es necesario programar algunas funcionalidades de los elementos virtuales que se muestran en ese MergeCube. Y para eso utilizaremos el Co-Space Edu, que es una aplicación de diseño y de desarrollo. El desarrollo de esta herramienta no requiere conocimientos avanzados de programación, más bien tiene una lógica de uso muy interesante, porque se basa en la lógica de programación basada en bloques. Es decir, que la forma de programación, como vamos a ver, no es muy complicado. Bueno, en esta parte, pues, esperamos que ustedes puedan practicar en compañía de lo que vamos a ir desarrollando en los siguientes videos y que puedan generar ustedes su experiencia de aprendizaje mediante estas herramientas de creación de realidad aumentada para dispositivos móviles. Entonces, pues, una vez conocidas estas herramientas que usemos, que son muy prácticas, son muy versátiles, no requieren conocimientos avanzados de programación, haremos uso de las opciones free que algunas de ellas ofrecen y, pues, crearemos nuestra aplicación de realidad aumentada. Así que, espero que se animen y continúen y vamos para adelante. Muchas gracias.